¡Suscríbete! 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 ¡Jurado! ¡Jurado! ¿Ya lo tenéis? ¡En 3, 2, 1, tiempo! ¡Y eso! ¡Réplica! ¡Réplicas! O réplicalillo, lo que queráis ¡En 3, 2, 1, tiempo! Me da igual como te lo digo que siempre quiero ladre Y sabes que yo me voy a meter con tu padre Porque cablonazo te vengo como la quimera Por gente como tu padre, ¡máncha mi bandera! En este calle loco que me cuentas tú Y esta batalla va pa'grund convince Sabes que yo soy el dios No soy franco pero te pongo mirando pa'l sol Mira aquí, en los viernes además no tiene ni toni y son Con un borro te quedas amarillo como la since Porque me da igual, lo sigo con la canción Un puño arriba por la libertad de expresión Que te calles loco, que yo ser mejor Y no encuentras conmigo loco lo que hay Te repito que es lo que hay Amarillo, rojo, rosa, el orgullo gay Que te calles loco, que es lo que hay Sabes como te lo digo, con el freestyle Mira como te lo digo, con esta pasión Yo soy gay, el mismo ladrón no es su misma conducción Que te calles loco, que eres un maricón Es el jamás parejado que el puto blu Sabes mi hermano que yo te desfilo El que está blu, vete para el desfilo Venga, jurado en 3, 2, 1 Se la lleva Carlillas